Sí, muy buenas tardes. Esa famosa cajita, la caja biónica, le llaman, fíjense. Ya lo van a ver ustedes ahí en las imágenes. Lo que más llama la atención en un principio es las características, la pinta, como se dice, de este delincuente que ingresa a esta pequeña zapatería de una galería muy céntrica acá en Viña del Mar, con su terno, muy elegante. Y, claro, llega con otra persona, además viene con un bastón, una persona claramente que tiene dificultades para movilizarse a esta zapatería, que además no es cualquiera. Es una zapatería con calzado especial para personas diabéticas, por lo cual estamos hablando de calzado bastante caro.